Un verdadero amor, Aries, que está al caer, que está por aparecer en tu vida si es que ya no te está rondando. Alguien que se enamora de ti, te digo, es todo un flechazo. Hola Aries, bienvenida a la guía angelical. Yo soy Mati. Lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es tu lectura mensual para Aries, en Sol, Ascendente, Luna y Venus. Vamos a estar leyendo. Mira las cartas que caen. Mira qué bonito ya desde el inicio. Vamos a estar leyendo para Aries de todos los géneros. Así es que adapta esta lectura a tu situación, tu circunstancia, aquello que estés viviendo y con las personas que lo estés viviendo. Vamos a estar también revisando temas que a lo mejor tengas que espejar con aquella persona especial o con gente que te esté rodeando. Vamos a empezar. Bueno, antes que nada, invitarte a las lecturas personalizadas conmigo, directamente conmigo. Te voy a dejar el link en la descripción para que hagas tu reserva. Empezamos entonces. A ver, Aries. Aries, antes que nada, me hablan de posibilidades para ti de crecimiento económico, de un posible, yo diría como una especie de reajuste o de premiación que te pueden hacer en el trabajo. Para algunos esto tiene que ver con subir de rango. Para otros es directamente una comisión sobre ventas, algo excepcional que te pueden estar brindando en estos días. Yo lo siento como una especie de premiación a tu esfuerzo y dedicación. Una conversación que va a ser maravillosa para ti, algo que viene como muy inesperado. Yo siento algo así que es algo muy inesperado, algo que realmente te ilusiona, que te hace sentir... Te veo súper emocionada, Aries, y yo creo que dentro de ti sabes de qué se trata. Me dice, sabe, Aries, de qué se trata. Veo también situación de pareja. Situación de pareja donde este mes vamos a intentar ir con paciencia, ir con tranquilidad, hablar directamente, pero con calma, no querramos presionar, porque se viene una pérdida de manos, se viene un cambio de estatus, se viene pasar tal vez de amigos a pareja, pasar de pareja tal vez a convivientes o marido y mujer, se viene un cambio. Y es un cambio bonito, pero que tienes que llevarlo con suma paciencia, con suma delicadeza, porque Aries lo quiere todo ya. Aries dice, sí, sí, pim, pum, pam, ya está. Y no, no, esto va a ir con calma, ¿vale? Así es que te viene esas buenas noticias de parte de esa persona especial, sobre todo me habla de un hombre que te puede estar trayendo esa buena convocatoria, esa buena noticia, esa buena... eso que estás esperando tal vez, ¿sí? Mira, nuevamente, hay un dinero que vas a estar recibiendo. Yo creo que para muchos Aries es algo muy inesperado, es algo que realmente no tenías previsto, ¿sí? Me dice que dentro de ti tú has estado como pidiendo, rezando, orando, ¿sí? Para que haya esta mejora económica y la vas a estar teniendo. La vas a estar teniendo, me dice que estás combatiendo apasionadamente, grandemente con las situaciones que a veces son un poquito adversas, pero lo vas a estar logrando. Vienen ayudas también, vienen ayudas para que ellos me dicen que lo están pasando mal con alguien que se mete contigo y tú eres muy aguerrido, muy aguerrida, pero vas a tener calma, vas a tener paciencia porque en este momento estás con los ánimos muy subidos, muy exacerbados y te puedes comer un gran problema, así es que ahora mismo, calma, ¿vale? Sí, 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 ¿ves? Sí, o sea, mira, actualmente en este momento hay alguien que de alguna manera le gusta lo que tú tienes, quiere lo que tú tienes, te envidia de alguna manera, ¿vale? Y tienes que cuidarte un poco las espaldas, por eso tranquilidad, paz, piensa las cosas antes de actuar y vas a recibir ayuda de una persona que tiene poder, ¿vale? Pero hay que reflexionar y estar en paciencia para que todo salga bien contigo, ¿vale? Ok, me dice también que vas a estar con ganas de gastar mucho dinero, estás como muy exacerbado, exacerbada, estás así como muy... Vamos a hacer cosas, ¿no? Y vas a tener bastante cuidado con tu dinero, ¿vale? Porque vas a tener como muchos motivos para gastar, comprar, querer, hacer y luego hay como una especie de arrepentimiento, ¿sí? Entonces dice, piensa antes de gastar ese dinero que a veces cuesta tanto... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ganarse, no? Mira tú que viene esta salir de una etapa muy complicada, muy engorrosa. Hay una mano, amiga, que te va a estar ayudando a salir de un gran problema y sobre todo tocar un éxito, ¿vale? Vámonos a ver qué más te dice el tarot. ¿Qué más te dice el tarot? Hay gente que me está conociendo a alguien nuevo. Para quien ya tiene pareja es una nueva amistad que va a estar haciendo Aries y para quien le está buscando el amor llega alguien sumamente interesante. Me dice que va a convertirse en una persona muy entrañable para ti. ¡Guau, qué bonito! Qué bonito porque es una persona que te libera, que te hace sentir sumamente bien. Mira, es una persona cuatro de bastos. Y esta persona, lo que me están indicando es que llega a tu vida a traerte alegría, a traer, es muy compatible contigo. Si tú lo que tienes ya es una pareja y estás buscando esa buena amiga, ese buen amigo, para contarle tus cosas, para salir, para divertirte, que llega a esta persona, que te ayuda a acarrear con tus emociones y sentimientos y hacéis como muy buenas migas porque os ayudáis. En cuestiones del amor es una persona que me representa que se enamora como un flechazo de ti. Hay un flechazo que viene para ti. Sí. ¡Qué bonito! Ahí está, mira tú con la carta del sol. Hay un flechazo que viene. Ahí se ve. Hay un flechazo que viene. Y es una persona que te ayuda a salir de una situación de alguien del pasado, de mucho dolor. Te ayuda a sacarte todas esas emociones que a veces uno tiene de nunca más encontraré a alguien así, nunca más volveré a enamorarme. No, 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 no. Llega una persona que te hace volver a soñar, volver a ser feliz, volver a creer en el amor. Una persona que te va a tener ahí soñando cosas bonitas, merodeándote por la mente. Me dice que hay algunas personas de Aries a las cuales se les traicionó y que eso es un dolor que ya por fin vas a poder despejar con esta persona que llega. Para algunos, ojo, les llega una persona que es la que os traicionó, que va a querer arreglar las cosas. Yo creo que Aries, me dice, se lo va a pensar mucho, pero su ego, su amor propio, muchas veces no le va a dejar querer arreglar esto. Porque te han tratado mal, me dice, te han tratado muy mal. Me dice que en algunos casos esta persona especial tuya te engañó, te traicionó con alguien que era amigo tuy, tu amigo, tu amiga, ¿vale? Y que por eso tú dices, fuera. Más cuando ya me estés conociendo o estés en conversaciones con esta persona que te digo, va a ser un amor muy especial para ti. Me la han mostrado alguien que se enamora, ya te digo, como un flechazo. Cuatro de bastos, carta de los enamorados. Que nos habla de esos amores que son tan especiales, tan bonitos, tan intensos y que están creados para mí en el cielo para que se venga a plasmar aquí en la tierra, ¿no? ¿Vale? Así es que yo creo que al amor del pasado le vas a decir, bye, bye, ya me voy por otras cosas, estoy ocupadita, estoy ocupadito. Vamos a ver qué más te dicen las cartas. Me encanta, me encanta leer cosas bonitas. Para Aries, la persona del pasado hoy se da cuenta de todo lo que valías, hoy se da cuenta de lo mal que estás sin ti, hoy se da cuenta que tú eras ese amor bonito, entrañable, que contigo, dice, lo tenía todo. Es como que mira, mira y revisa épocas de cuando estuvieseis juntos, de fotos, de estar ahí mirando y mirando cosas. También, también lo que puedas estar posteando o tus estados y cosas por el estilo si es que le dejas ver. Y hoy te daría todo lo que en el pasado no te dio. Pero yo creo que tú ya estás mirando para otro lado, sobre todo en los casos donde ya dijimos hubo engaños, sobre todo en los casos donde hubo traiciones. Tú ya te estás liberando con esta persona, con esta persona que está viniendo a tu vida. Es una liberación y nuevamente a esta persona le mandan desde el cielo. O sea, literalmente es tu momento de liberación. Mira, es tu momento as de bastos. Algunos signos tenemos a Scorpio, tenemos a Cáncer, tenemos a Pisces, tenemos a Capricornio, a Géminis. Yo te diría que también tenemos a alguien que pueda ser de Libra. ¿Dónde están mis cartitas? Quiero estas. Alguien que pueda ser de Libra. Aries como tú, mira, otra vez, Carta de los Enamorados. Este es un bonito amor lo que se viene para Aries, ¿eh? ¡Guau! Yo creo que esta persona, mira, desde que te conoce, desde que te encuentra, ¿vale? Aquí esta persona tiene un flechazo contigo y es un flechazo muy, muy, muy importante. Muy importante. Me hablan también de que la persona del pasado te pudo haber intercambiado, desvalorizado, por una especie como de amiga tuya. Sí, ¿vale? No tiene que ser el 100% de los casos. En algunos casos puedes haber sido, por ejemplo, un familiar. Pero en la mayor parte de los casos hubo un disgusto muy grande, por lo cual Aries no perdona, me dice. Aries no perdona la infidelidad. Aries no perdona que se haya echado una especie como de amante. Aries esto no lo perdona y tal vez este fue ese motivo de pelea, ¿vale? Vamos a ver qué más te dicen las cartas, qué más te dicen, a ver si nos cuentan algo de esta persona que está a punto de llegar o que ya llegó, que tal vez ya está rondando. Dice que para algunos ya está rondando tu vida. Para algunas personas de Aries ya está ahí esa persona, ¿vale? Mira, es un, bueno, aquí no lo ves muy bien, pero es un as de copas, ¿vale? Ace of Cups. Ese nuevo amor, esa persona que viene a tu vida con amor nuevo, con amor, mira, y te viene justo en un momento tal vez de incertidumbre, tal vez de estarte acordando de tu ex, tal vez de estar pensando, jolín, estaré haciendo bien, debería perdonarle y tal. No, 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 espérate un minutín, un minutín, porque ahí va a llegar esa persona, esa persona que me dice, ¿no? Que tal vez has estado soñando con esa persona, que tal vez, si ves, es para que puedas dejar atrás ese pasado. Una persona muy segura de sí me dice que podría ser también de algún signo de tierra, Tauro, Capricornio, Virgo, pero que tiene la vida como muy resuelta y que en cuanto te ve no se lo piensa dos veces. Es una persona que dice, esta es mi persona especial, Aries, te quiero a ti. Esto es lo que va a estar diciendo, ¿sí? Tú eres más bien la persona que en una primera instancia puede estar, vamos a decir, como, como, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Muy insegura, insegura, pero luego tú te vas a sentir, cuanto más estés con esta persona nueva, más segura de ti vas a estar. Encajáis muy bien. Hay una nimetización de vuestras energías sumamente bonita y aquí se ve. Hay una nimetización de vuestras energías y pronto estáis como en la misma onda. Sabes que es sumamente importante para poder entrar mejor en la onda de esta persona que puedas explicar, ser claro, clara, qué pasa con esa expareja, qué estás decidiendo. No solo tienes que contar todo, decir, ay, es que tengo dudas de empezar contigo, pero sí tal vez en su momento, ¿no?, de clarificar las cosas y decirle, no, no, que yo voy a por ti, que yo estoy por ti, ¿vale? Porque se viene una propuesta y esta persona va a estar esperando esa decisión tuya, ese saber que van a por algo serio y ahí es lo que va a estar queriendo, sí, definitivamente va como a esperar. Porque ya te digo que tú, en cuanto os conocéis, es un flechazo lo que tenéis entre vosotros y al poco va a venir esa propuesta en firme, ¿vale? Vámonos, vámonos a pedir cartitas, a ver qué más hay, qué más hay, caen un montón de cartas, ahí está la propuesta, ahí está la sorpresa, esa sorpresa de ese amor. Yo, ¿sabes qué te noto? Que desde el primer momento vas a estar así como súper nervioso, nerviosa de haber conocido a esta persona, no te lo esperas, no te lo esperas. Entonces, está, mira, está totalmente al caer, una puerta se cierra, pero hay otra que se abre, un verdadero amor, ¿vale? Ya viene encaminado para ti y estás atrayendo ese amor como imantados, estáis imantados, imantadas para este nuevo amor. Vamos a ver qué más nos dicen cartitas, cartitas, cartitas. Mira, esto es lo que yo te dije, te dije que tú tal vez pensabas, ya no voy a encontrar una persona como mi ex, ya no voy a poder enamorarme, ya no voy a poder, sí que vas a poder. Esta carta justamente nos habla de esto, que tú, que en cierto momento tú te sientes que tienes ese corazón de piedra, esta persona te va a derretir ese corazón de piedra, porque yo lo veo como, más bien como un helado de vainilla que se está chorreando y derritiendo nuevamente. Y déjate, déjate que esta persona venga y derrita tu corazón, que se ha puesto de piedra por el dolor y por todo lo que viene pasando. Vamos a pedir unos cuantos chants, a ver qué nos dicen, unos chants. A ver, sí, momento de decisión, momento de sacar a alguien de tu vida, momento de sacar a quien no te valoró. Tienes que ser firme porque la persona del pasado está viniendo a tratar de convencerte, tratar de hacer que vuelvas y estarías perdiendo no solamente una gran oportunidad, sino también parte de tu autoestima, ¿vale? Viene el momento primavera, tu vida, viene el momento de volver a sentir, volver a ser feliz, así es que anímate. Tenemos a Sagitario, tenemos a Leo, mira tú cuánto fuego. Tenemos a Acuario, tenemos a Cáncer, vamos a pedir a alguien más. Y tenemos a Virgo, Capricornio y Tauro, ¿ok? Y vamos a pedir un poquito de letras, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos la C de Carolina, F de Francisco, tenemos la J de Javier, tenemos la D de Danilo o Daniel, Daniela. Tenemos la M de Mati, Mercedes, tenemos la R de, a ver, Roberto, Ricardina me ha salido. Tenemos la K de Kilo, tenemos la Q de Queso, sí, es una Q. Tenemos la X de Javier, ¿no? Tenemos la Y de Anina. Angelito mío, comenta, comparte y déjame tu like a este vídeo. Suscríbete a mi canal para muchos más vídeos como este. Te mando un besito muy gordito, que estés muy bien. Nos vemos pronto. ¡Mua!